Hola a todos, bienvenidos a canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre dos nuevas builds que llegan al canal de desarrollo y al canal Canary de Windows 11 Insider Bueno, primero vamos a empezar con la build del canal de desarrollo que es la 23430 Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban notificaciones Las novedades de la build 23430 de Windows 11 del canal de desarrollo son las siguientes En la parte general, las notificaciones urgentes o importantes que irrumpen cuando no molestar está activado mientras se utilizan aplicaciones en pantalla completa Ahora mostrarán un botón de ver notificaciones para ver el contenido de la notificación por privacidad En la actualización anterior, documentaron que el control de brillo adaptable al contenido funciona en los PC de sobremesa Pero no es así, han actualizado esa entrada del blog El control de brillo adaptable al contenido también debe ser activado por el OEM, el fabricante del dispositivo Por ello, esta función no está disponible en todos los portátiles o dispositivos dos en uno En la parte de ajustes, se ha introducido un límite de 20 pestañas más reciente En ajustes, multi-tarea para mostrar pestañas de Alt más Tab y Snap Assistant En la parte de desarrollador, han incorporado un nuevo ajuste en ajustes privacidad y seguridad para desarrolladores Para habilitar la tarea final al hacer clic en el botón derecho en una aplicación de la barra de tarea Este ajuste se encuentra en la build 23430 Pero actualmente no funciona cuando la función está activada Cambios y mejoras en la build 23430 En la parte general, se ha corregido un problema subyacente que provoca un aumento de los bloqueos del Explorer.exe en los dos últimos vuelos En la parte de entrada, se ha solucionado un problema por el que las funciones de entrada de texto como el teclado táctil, la escritura por voz y el panel de emojis podían no iniciarse Se ha corregido un problema por el cual los botones en la configuración de Pini y Me Flyout eran difíciles de ver cuando tenían el foco si un tema de contraste estaba activado En el administrador de tareas, se ha solventado un problema que afectaba a la fiabilidad del administrador de tareas El cuadro de búsqueda ya no debería aparecer recortado en la parte superior cuando se maximiza la ventana Errores conocidos en la parte de búsqueda en la barra de tareas Existe un problema por el que algunas personas pueden no ver el cuadro de búsqueda en la barra de tareas Y o la configuración para ajustar la experiencia del cuadro de búsqueda en la barra de tareas Tras actualizar a la build 23403 Son conscientes del problema y trabajan para solucionarlo En el explorador de archivos, las teclas de acceso aparecerán de forma inconsistente si no se ha presionado ningún botón Presionar un botón hará que desaparezcan En la parte de mayúsculas más clic derecho, en un archivo o carpeta no abre mostrar más opciones En la parte de subtítulos en directo y en dispositivos ARM64 El soporte de reconocimiento de voz mejorado a través de la configuración región e idioma Requerirá reiniciar los subtítulos en directo si cambias de idioma desde el menú de idiomas de los subtítulos en directo Ciertos idiomas mostrados en la configuración de región e idiomas Indicará que tienen reconocimiento de voz pero no tendrán soporte para subtítulos en directo Ahora vamos a ver lo que es la build 25336 que llega al canal Canary de Windows Insider Los cambios y mejoras en la build 25336 son los siguientes En la parte de ajustes ha mejorado el rendimiento de la búsqueda dentro de ajustes Los clientes con dos o más adaptadores gráficos discretos y gráficos integrados Ahora pueden elegir cual de los adaptadores gráficos discretos se considera de alto rendimiento Vaya a la parte de configuración, sistema, pantalla, gráficos, configuración de gráficos predeterminada Y seleccione cual de los adaptadores de gráficos discretos desea que se designe como GPU predeterminada de alto rendimiento Novedades para desarrolladores Puede descargar el último SDK de Windows Insider Los paquetes NuGet del SDK también están disponibles en NuGet Gallery, Windows SDK E incluyen paquetes.net.tfm para su uso en aplicaciones.net como se describe Paquetes C++ para cabeceras en Win32 y librerías de arquitectura Paquetes Build Tools cuando solo necesita herramienta con makeappx.exe, makepre.exe y singtool.exe Y pues bueno en la descripción del video te voy a dejar los dos blogs de lo que es el canal de desarrollo Y el canal Canary para que ustedes vean todas las novedades que llegan a estos dos canales Y también por si quieren descargar la ISO del canal Canary y del canal de desarrollo Y pues bueno con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte, dale like, comenta y clic en la campanita Para que recibas todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bye